Tratamiento de la sarna o escabiosis. El tratamiento de la sarna o escabiosis consistirá en eliminar el ácaro de la piel y en aliviar el picor a la persona infectada. No solo se debe tratar a la persona enferma, sus familiares o las personas con las que conviva deben recibir tratamiento aunque no tengan síntomas. Cuando se comienza el tratamiento de la sarna la posibilidad de contagiar a otras personas es muy baja, 24 horas después del inicio la posibilidad de contagio disminuye hasta el 1%. Más del 95% de las personas que reciben tratamiento se curan de la sarna y no tienen ninguna complicación. Estas son las medidas más utilizadas para ello, antihistamínicos orales, el picor tarda en desaparecer varias semanas después de que se elimine el parásito por completo, por eso es necesario que el médico recete un tratamiento específico para aliviarlo y evitar el rascado. Los antihistamínicos se tomarán cada día antes de acostarse. Desgraciadamente, los más potentes también provocan sueño y hay que tener cuidado en personas que conduzcan maquinaria. Corticoides. Cuando los antihistamínicos no sean suficientes o no se puedan dar, los corticoides en crema aliviarán el picor porque disminuyen la alergia. Solo si los síntomas continúan se tendrán que dar los corticoides por vía oral. Permetrina, es un tipo de pesticida que se utiliza frecuentemente en la agricultura. En la segunda mitad del siglo XX se empezó a utilizar en Panamá en enfermos de sarna. Hoy es el principal tratamiento en forma de crema o de loción para erradicar el parásito. Sus efectos secundarios más frecuentes son la irritación de la piel y el aumento del picor al inicio del tratamiento. Se debe aplicar por todo el cuerpo, aunque el ácaro solo haya infectado una región de la piel. Azufre con vaselina, es el tratamiento para eliminar el parásito más seguro en embarazadas, recién nacidos y niños. El motivo por el que no se utiliza más en el resto de gente es porque es una sustancia muy desagradable y maloliente. Benzuato de bencilo, otra sustancia que se usa para destruir al ácaro. Se vende en forma de loción y se aplica en la piel afectada por la noche. Es también un fármaco muy útil para eliminar los piojos. Ivermectina, es un medicamento que se toma por vía oral en forma de pastillas. Se utiliza en muchas infecciones por parásitos, y entre ellas está la sarna. Es la mejor opción para los pacientes enfermos de sida que tienen sana Noruega. Evite autodiagnosticarse. Visite a su médico. Suscríbete a nuestro canal y dale me gusta al video para colaborar.